hola 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 bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy estamos aquí con cinco pollitos recién comprados y vamos a hablar un poquito si se puede hacer un emprendimiento con cinco pollitos en este caso aquí tenemos a nuestros 5 a nuestros cinco pollitos nuestros cinco pollitos de raza pavipollo vamos a ir soltando hoy día están pues les puse nada más de base caja normalmente le pongo viruta ahorita no he conseguido viruta recién para mañana trataré de buscar y ponerlos de base no así que vamos a ir soltando los pollitos y luego vamos a ir hablando si se puede hacer un emprendimiento con cinco pollitos en este caso ya tenemos tres cuatro y cinco amigos ya tenemos a los cinco pollitos vamos a darle un poco de comida mañana ya estaríamos dando en su comedero mañana ya le estaríamos dando nada más y nada menos que en un lugar un poco mejor no siendo así amigos este emprendimiento podría ser para las personas que no tienen prácticamente el presupuesto para comprar a los pollitos cuando no tienen mucho tiempo entonces pueden ir iniciando con una cantidad que la verdad no requiere mucho tiempo amigos cinco pollitos como ustedes están viendo la verdad es muy fácil de criar y obviamente que también se le va a criar los cuidados para la cría de los pollitos va a ser igual no hasta las dos semanas en cajitas y luego recién le pones en el gallinero de corral donde ubican a tus gallinas así que antes de continuar hablando de este tema pues si es la primera vez que tú estás por acá si es la primera vez que tú estás visitándonos déjame decirte que estos son no son nuestras únicas gallinas tenemos ahorita ya estamos vendiendo hoy día hemos vendido 7 a 8 gallinitas que están en el campo no ahorita tenemos aproximadamente unos 60 a 65 gallinas y gallos y obviamente los más pequeños son los que ustedes están viendo que acaban de llegar nos comentarles que estos pollitos son de raza pavipollo así que tenemos criollos pone horas franceses entre otras gallinitas más así que como te dije si es la primera vez en la parte de abajito dice suscribirse y te invito a suscribirte ya que este canal no es aburrido normalmente hablamos de todas las razas de gallinas que vamos criando en casa que aproximadamente son como 5 a 6 racitas no así que amigos ya sabes no si es la primera vez que tú estás por acá suscríbete ahora sí una vez que ya se hayan suscrito las personas que aún no están suscritas podemos comenzar con este vídeo ponte cómodo y empecemos bueno para empezar ya le hemos puesto la comida a los pollitos como les iba diciendo cuánto vamos a hablar no cuánto podemos sacar criando cinco pollitos cuánto de dinero la verdad cinco pollitos pues amigos no es mucho el dinero que tú vas a sacar al final de este proyecto al final de este proyecto esto estaría sacándote unos 70 dólares aproximadamente a 75 dólares creándote cinco pollitos obviamente que al final de este proyecto estos proyectos deberían de ser ya todos los gallos grandes con un porte adecuado y las que se salen gallinas que ya estén empezando a poner huevo y eso más o menos se empiezan a romper postura postura a los cuatro meses amigos entonces este emprendimiento hay cuatro a cinco meses pero saben qué es lo mejor de esto que estos no son pocos criollos estos son gallinitas o no pocos de raza para el pollo amigos que implica una gallina o un poquito de raza para el pollo a la diferencia de los pollos criollos que son los que nosotros tenemos en casa pues amigos implica que los pavipollos los que ustedes están viendo pueden salirte al mercado a los tres meses y medio te pueden salir como una gallina gigante gigante y los gallos pues amigos enormes de enormes con cuatro kilos con tres kilos y medio los gallos a tres meses y medio nada más y las gallinas que están saliendo con dos kilos 500 a tres kilos a los tres meses y medio eso es la ventaja de crear esta racita que te sale nada más a los tres meses y medio ya te estarías ganando tus 60 a 70 70 dólares a 75 dólares obviamente que esto va a depender un poquito el lugar donde estás no va a haber lugares donde van a estar un poco más económicos y va a haber lugares donde van a estar un poco más caros las gallinas al momento de venderlos pero siempre va a ser una pequeña diferencia de un dólar más o un dólar menos como te decía ustedes pueden sacar su prueba de 75 dólares y pues les voy contando que hasta el momento he gastado en cada pollito he gastado cinco dólares no no perdón en todos los pollitos he gastado cinco dólares cada poquito me ha costado un dólar un dólar dos tres cuatro cinco dólares y la comida que he comprado pues es el inicio en este caso los pollitos van a comer inicio hasta los 21 días de vida y hemos comprado un kilo y van a ver que este kilo de alimento que tenemos acá para los pollitos nos va a alcanzar prácticamente medio mes amigos obviamente para eso no tenemos que desperdiciar el alimento y se van a dar cuenta que prácticamente no se gasta nada de comida y vamos a estar al tanto yo este kilo de comida voy a tener para los pollitos para los pollos nada más para estos cinco pollos y vamos a hacer la prueba cuántos días nos aguantan así que amigos vamos a ponerle prueba no hoy 9 de marzo estamos empezando a utilizar recién el primer kilo que hemos comprado con los pollitos así que ya sabes amigos es un pequeño emprendimiento la verdad son cinco pollitos es muy fácil de agarrar los pollitos para hacerle dormir en otra caja pues muy fácil soltar es muy fácil darle comer su agüita no obviamente que yo les voy a recomendar siempre si son pollitos recién bebés si son pollitos recién nacidos hacerle dormir en una cajita hacerle dormir en una cajita que es importante fundamental clave menos clave para que tus pollos más adelante crezcan rápido engorden rápido y lo mejor de todo es que estos pollitos ya van a estar listos al mercado a los tres meses y medio tanto gallos como gallinas si saben cuál es la diferencia amigos de los criollos acá un dato interesante es que los criollos están listos al mercado de cuatro meses y medio a cinco meses no en cambio esos pavipollos están listos nada más y nada menos que a los tres meses casi dos meses de diferencia entonces eso es una ventaja también pero ahí tiene sus desventajas quiero comentarles es que estos pollitos que ustedes ven los pavipollos son más débiles que los criollos así que vamos a hacer un poquito más de esfuerzo en el sentido de que vamos a cuidarlo más un poco más que los criollos en un lugar un poco más abrigado que la clave para para que los pollos viven ya sea la raza que sea amigos hasta el pollo más débil es criarlos en un lugar donde cuando son bebés en un lugar donde no entra frío donde no corre viento en este caso pues es nuestro primer piso en una esquinita no aquí justo estamos por la sala ahí está la tele entonces este lugar como que las paredes si se dan cuenta las paredes pues son cerradas y todo eso así que por acá por lo menos no entra este el aire ni nada por el estilo a los 15 días ya les estoy llevando al gallinero donde están en donde tenemos ahorita a los 25 pollitos criollos nosotros ahorita tenemos 25 pollos criollos allá en el techo y anteriormente lo hemos estado creando en cajitas yo creo que deben conocer a los pollos criollos ya que ayer subí un vídeo de los pollitos criollos y frecuentemente subo no así amigos esto es un bonito inicio pues bueno esto también puede ser para las personas jóvenes no esto de tipo de proyectos pequeños uno puede ser para la persona que recién está entrando en este mundo de las gallinas otro para las personas que no tienen mucho presupuesto otro para los jóvenes que recién están empezando a emprender y no tienen mucho dinero con prácticamente recolectando propinas te podrías crear cinco pollitos para las personas que no tienen como les dije espacio en casa más que bien amigos así que ya saben cinco pollitos de acuerdo a eso ya ustedes pueden ir comprando más en caso de que más adelante les guste les llame la atención no momentáneamente a mí me va bien con las gallinas me va bien con los pollos la verdad es muy bonito la crianza y pues también es una satisfacción grande que cuando los pollitos están pequeños y más adelante ya lo vendas es muy bonito no ver como tu gallina ha crecido tanto y obviamente que para eso también no tienes que encariñarte porque a veces nos encariñamos cuando son pequeños y más adelante ya no lo queremos vender si tú estás si tú estás pensando pues comprarte cinco pollitos directamente para un proyecto de venta más adelante pues amigos enfócate en eso no te encariñes a no ser que si tú te compras cinco pollitos para que sea para tu consumo propio y no y tienes esa noción de que nunca lo vas a vender y sólo van a estar ahí hasta que estén viejitas como unas mascotas ahí sí podrías encariñarte pero saben no cuando tenemos una finalidad que es un negocio y todo eso tenemos que cuidarnos bien alimentarlos bien tratarlos de la mejor manera pero no encariñarnos que es muy diferente a todo lo que les iba mencionando entonces amigos así va nuestro emprendimiento nuestro proyecto con cinco pollitos de raza pavo y pollo ustedes van a hacer el seguimiento de cómo van creciendo no si es verdad o no es verdad que estas gallinas o estas aves salen a los tres meses y medio y van a ver amigos de cada tres meses y medio ya vamos a estar ya llevándole al mercado y eso no eso es el que lo van a ver porque siempre voy a estar subiendo no normalmente como les dije tengo diversas cantidades de gallinas mañana vamos a subir de las gallinas criollas luego de las otras gallinas criollas más grandes y pues probablemente subamos de dos a tres vídeos por semana de estas gallinas y ahí van a ir viendo su evolución y lo rápido que crece por cierto tienen tres días ya de vida tres días de vida estos pollitos lo bueno que son estos pollitos cuando nacen son ya grandes estos nacen más grandes que los pollos criollos más grandes que las pollitos de raza pone ahora como son pagipollos pues tienen esa ventaja tienen esos genes de que son que van a ser grandes y desde pollitos ya lo demuestra no siendo así amigos entonces vamos a dejar tranquilo aquí nuestro emprendimiento de cinco pollitos yo les invito a animarse a criar la verdad muy bonito no muy bonito vamos a ver qué tal nos va con los cinco pagipollos que nosotros normalmente no estamos acostumbrados a crear esta racita más nos vamos por la raza de los criollos siendo así amigos pues yo ya dejaría comiendo aquí los pagipollos ahorita voy a ir a revisar cómo están los pollos criollos en el techo y nos estaríamos encontrando cuando el día de mañana así que ya saben si es la primera vez que tú estás por acá si es la primera vez que te topas por este canal la verdad es muy bonito y recomendado no suscribirte ahí están comiendo siendo así nos estamos viendo mañana amigos y amigas chau chau